El coordinador general de ganadería de la Zagarpa, Francisco Gurría Treviño, sostuvo una reunión de trabajo con alrededor de 200 presidentes de asociaciones ganaderas del estado de Guerrero e integrantes de los sistemas Producto Bovino, Apícola, Porcino y Caprino. El funcionario federal informó que para incentivar la ganadería en aquella entidad, este año se ampliará la cobertura de programas como el PROGAN y el PROPOR, con una derrama para el sector pecuario por más de 139 millones de pesos. Esta gira es la primera de varios que se realizarán durante el año por instrucciones del secretario Enrique Martínez y Martínez, quien promueve recorridos temáticos con la finalidad de impulsar la promoción de nuevos programas para incentivar la ganadería y concertar apoyos para proyectos estratégicos. Francisco Gurría Treviño afirmó que para el gobierno de la República, Guerrero es una prioridad por lo que se desarrollan esquemas para incentivar la producción de cárnicos y leche en beneficio de más de 20 mil productores del estado. Asimismo informó que el 17 de febrero se abrirán ventanillas con un periodo de vigencia de 100 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!